¿Qué es lo que se ha visto en el informe de Diego? Yo también lo venía diciendo y bueno, no quiere decir que esté todo resuelto, sino que vamos por un excelente camino y que la expectativa que podemos tener es buenísima. ¿Volver al fútbol profesional? Bueno, esta es una decisión que tomará él sin ningún tipo de dudas, si es que esto le hace bien para desarrollar su creatividad porque él lo siente así, pero no aquel fútbol profesional que estuvo antes, que es el fútbol del dinero, del estrés, de la fama, de las presiones. ¿Quiere decir no al Napoli, por ejemplo? No, no tiene nada que ver porque, como habitualmente se dice en todos los lados, después cenaban. Y en Nápoles puede ser que sea un poco más, pero acá la mentalización tiene que ser que sea en el Nápoles, si es que él decide, ¿no es cierto?, volver a jugar. Sea en el Nápoles, la selección nacional, en Boca, en el Real Madrid o no sé qué club puede ser. Hay pautas que tienen que ser elementales que sin ellas no se puede hacer absolutamente nada. Por ejemplo, ¿pautas como cuáles? Por ejemplo, el tema de seguir con su tratamiento, establecer una relación normal de comunicación entre los responsables de la otra parte, sea el Nápoles, sea Boca, sea el Real Madrid, quien sea, respecto de Diego, porque, bueno, se puede seguir pensando que Diego no ha superado aquella etapa o aquella forma de pensar y de actuar que tenía anteriormente. Y, bueno, hay que tratar de evitar todos aquellos indicios o estímulos que llevan a alguien a alterar su estado emotivo.